Hola amigos, acabo de bajarme del escenario del W55, donde estuve, magnífica, toda la gente de pie aplaudiéndome. No se imaginan, acabo de destrozar, ¿a quién creen? ¿A quién? Pues a Shakira Chou, que mira, no pudo ni una canción contra mí. Si quieren verlo, en vivo, a todo color, ver ese cuerpazo divino, aquí están, este sábado primero de diciembre, a partir de las 10 de la noche del W55, al show de Pepirín, y a ver cómo vuelvo a destrozar a Shakira Chou. Ella fue aplaudida, pero por dos, tres invitaditos que tuvo, creo que eran sus familiares, o creo que les pagó como mil pesos a cada uno. Bueno, esto ha sido todo, diviértanse. Gracias.